Me hace bien tener un amigo como tú. Tan comprensivo y buena onda. Gracias. A mí también, Mara. Hola. ¿Qué tal? Víctor, esta es Mara. Mucho gusto. Encantado, ¿cómo estás? Bueno, los dejo. Nos vemos. Adiós. ¿Y? ¿Todo bien? Sí, me dijiste por mensaje que querías preguntarme algo. Sí, es sobre la canción inconclusa. Quería saber si habías podido avanzar. La verdad que no. Cada vez es más difícil tenerla cerca y no poder abrazarla ni decirle a lo que siento. Es como si estuviéramos separados por una montaña enorme. Es todo por el odio de nuestra familia. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa. ¿Tú qué? ¿Has conseguido escuchar el audio de Elena? No, me muero de ganas, la verdad. Pero no sabía si escribirle había, teniendo en cuenta cómo está la situación entre ustedes dos. Bueno, tú pídeselo. Verás cómo te lo va a mandar sin problemas. Bueno, está bien. Se te extraña, ¿eh? Desde que te fuiste de casa las cosas están cada vez peor.